¡Qué onda gente! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más. Aquí, de nuevo, en donde nos habíamos quedado. Nos habíamos quedado en la montaña... ¿Cómo se llama este lugar? Duna de arena. Nos habíamos quedado en duna de arena. Hay que hacer todo esto. Aquí estábamos con... Calamargo. Y te daré una espátula de oro como recompensa. Y vamos a hacer todo lo que nos dice, ¿no? A ver cómo nos va. ¿Qué es esto? Que me deshaga de todo esto. Explota, chiquín. ¿Aventarán más? Hay que ir a destruirla. Ahí está Gary arriba. Hay que hacer aquí. Puede ser que hay algo para acá. Hay que ir arriba, ¿o qué? ¿Para qué es eso? Porque pareciera que hay bajada, pero no. Ah, es por allá, ¿o qué? Parecer es por acá, no sé. Pareciera. Deje de tocarme, güey. Sí, mira. Pareciera que es por acá. Y aquí está Plankton. Hola a mi amigo favorito del mundo entero. He encontrado otra espátula de oro para ti. ¡Guau! ¿Me la das? ¡Claro! Si te tiras por este precipicio. ¿No hay una manera más segura? La seguridad está sobrevalorada. Supongo que podrías hacer puenting. Ok. Ya se compró. No sabía. Ya la agarré, güey. Fue muy fácil. Era nomás comprar esa cosa. Era la espátula más fácil. Fue la más fácil de la historia acá. Mira, ya hay una ahí arriba, ¿ya vieron? Entonces, hay que ir por acá. Y de aquí brincar para allá para picarla, eso. Pero para eso necesitamos arenita. Al parecer. Y no sé dónde cambiarme. No, no hay. No veo dónde. ¿Cómo se sube arriba? ¿Se podrá subir uno al techo? ¡No! Tal vez por aquel lado, al techo, no sé. No, pero se resbala. ¿Habrá entrada aquí? Aquí está Gary. ¡Hola, Gary! Creo que tiene que venir arenita. Ah, mira, aquí está. Ok. No me digas. Bueno, tiene que haber una manera de subir. Sí, pues sí. Me siento como nueva. Espero que alguien aproveche todo esto. Esa hace que me resbale. Allá. Es por aquel lado. Y lado de allá me vengo para acá. Casi no la hago. Sí, llego. Ahí está. Y acá no hay nada. No hay nada que una criatura terrestre no pueda lograr. Entonces no puedo entrar aquí, va. Es lo que estoy viendo, ¿no? Entonces ahora sería ver qué hay allá. Primero hacer eso antes de hacer los demás. Para acá. ¿Por qué hay hielo? ¿What? Nada más era destruir eso para que me den un calcetín. Así debe haber muchos secretos. ¿Qué tal, señora Puff? Vaya, si es arenita mejillas. Arenita mejillas. Hasta nunca. Te tengo. ¡Hija! Y nadie ha escondido. Hazme daño. ¿Qué tal, señora Puff? ¿Qué tal, señora Puff? ¿Qué tal, señora Puff? Vale, mucho mejor. Alejate, 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 alejate. Bien. Y aquí ya no hay nada más. Yo creo que hay que... A ver, ¿es con ella? ¿Qué tal, señora Puff? Creo que hay que... Sí, tiene que ser bobo esponja. A ver. He bajado por esta colina cientos de veces, la mayoría rodando. Esos mocosos creen que es divertido empujarme. Pero si consigues superar mi tiempo bajando la montaña, te daré una espátula de oro. Ok. 70 segundos. Me encanta abrir regalos. ¡Ey! ¡Cómo brilla! ¿What the fuck? Topé. O sea, empieza otra vez desde que me aviento. ¿O tengo que hablar con ella otra vez? Sí, porque ahí me marca los 70. Ya vieron que hay un brinco a la derecha. No, va algo verga. No, esta está mal. Si los pantalones sean cuadrados, seguiré siendo bobo esponja. Y defenderé... ¡Qué boja! ¡Qué boja! ¡Patricio debería hacer la colada! Ahí como que me activaba algo. Mira, con arenita ahí hay un secreto. Tengo que volverlo a hacer con arenita. Casi no llego, güey. Hay un calcetín. Has ganado, vuelve con la señora Puff. Ok. ¿Y ahí qué? No hay nada arriba. No. 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 Ah, es hielo. Ok. Parece que hay algo atrás de esa cosa. Sí, sí. ¡Gracias! Un saludo para todos los que vengan de parte de Macalos. Gracias por el raid. Macalongos. Que Diosito te bendiga. Gracias por el apoyo, Macalos. Ahí para que sigan los Macalos, que también le echa ganas. Haciendo sus directazos. ¡Ácale! ¡Ácale, ácale! Ahí falta darle ahí arriba. ¡Saludos Macalos! Que tengas una excelente noche. Ahí está abierto el camino. Y ya, ¿no? Ya no hay nada aquí. Hace rato vi que había un secreto, pues. No se buscó a dormir. ¿Acá no hay nada? ¿Algún secreto o algo? No. ¡Ay! Saludos. Gracias a todos los que están picando a seguir. Gracias, Macalos. Dale, provecho. Aprovecho en la cena. Saludos, saludos. Ahí para que sigan al Macalos. Ahí arriba. Pareciera que hay algo. No. Ah, tengo que ir despacio. Y que me quiten una vida. Para hacerlo. ¡Ah, no! Tenía que activarla y alejarme. ¡Qué pendejo estoy! Ya estoy a una de que me maten. ¿Ya vieron? Y ahora hay que ir con arenita. ¡Qué enhorabuena! Ahí está. Ahora hay que ir con arenita. Porque había un secreto ahí con arenita. Así no sé si lo vieron. Pero lo que no me gusta es que no traigo vida. Hay que ir con cuidado. Típico de moi. Como quiera. Está bien porque... Porque no... Me vuelven a poner acá arriba. Ya con todo. Lo que no entiendo es que es esto. No mames. Me di en la madre. ¿Dónde estaba el camino de arenita? Entonces eso nomás era para que se fuera una de esas. Por aquí es el camino de arenita. Sí recuerdo. Por aquí, por aquí. Pero no me acuerdo por dónde. ¿Eso era todo? ¿Eso era todo? ¿A poco eso era todo, güey? Creí que había más, güey. No había... Yo vi que había un camino de arenita. ¿Quién sabe? Ya hice todo esto. Solo falta hacer esas otras. Si no, al rato regreso. Porque recuerdo que había algo de arenita ahí. No me acuerdo qué era. Era lo del calcetín, ¿no? Y sí lo agarré. ¡Aléjate! Logro desbloqueado. Que se vuelvan a activar esto. No me puedo creer que lleve puesta la ropa interior de Boboistón. Y me dan. Bueno, ya hice eso. Falta hacer aquellas de qué. De 1500. Y esto es de igual 1500. Vamos a hacer primero esta. Creo. Y luego ya hacemos la última. Sí, porque hice 1, 2, 3. Sí, vamos a hacer primero esta. Apareceré él o abajo. Sí, mira. Hay un secreto. Dicen que hay lag. Hay lag. O sea, ¿qué es esto? ¿Es otra pista, neta? Son varias, entonces. O sea, tengo que hacer todas para luego ir con Calamardo que me dé el premio. Ok. Y aquí de seguro hay algo. ¿No? Vale, mucho mejor. Vamos a ver si es con arenita. ¿Cómo estás, arenita? Hola. Es con Boba Esponja. Y al otro niño lo atropellaron. ¿No hay nada arriba? ¿Algún secreto arriba? No. Soy veloz como el viento y ligero como una pluma. Si consigues superar mi tiempo bajando la montaña, te daré una espátula de oro. A darle. Me encanta abrir regalos. Había como que otra cosa ahí, va. No sé si la vieron. Soy una esponja nueva. Vamos con el esponjanator. Hay muchos caminos, ¿no? ¿No? Hay muchos caminos, ¿no? Ojo Ya no sé ni para dónde ir, güey 17 segundos Soy una esponja nueva 8 4 No, ya la cagué He perdido Hay un camino secreto A ver, vámonos por otros caminos Por acá irá Si no, como agarro turno o algo, no sé Que alguien me explique O sea No sé, güey, por dónde O sea, el lugar está súper Difícil, ¿no? Es muy poco tiempo O sea, porque A lo que vi Es más rápido irse por acá, güey Y luego esto me hace daño Y luego esto me hace daño, güey ¿Vieron esa? Ese caminito Soy una esponja nueva Que me den más tiempo Estaré con mar Número 1 en la caza del tesoro De fondo de bikini Por tercer año consecutivo Gracias No veo la salida No veo la salida Si lo logré, lo logré, lo logré Respiran mis manos, güey Que se me durmieron GG Ya no hay nada atrás Que haya dejado Un secreto o algo De seguro en esta pista Habrá habido un secreto Que no vi Estaba muy larga De seguro Tal vez también Hay que aventarse con arenita Antes de irnos Íbamos Sí, porque hay que hablar con él Enhorabuena Bob Esponja Has superado mi récord Aquí tienes la espátula Y vamos a subirnos con arenita Y vamos a darle una última ojeada Por si hay algo como Algún tipo de Ya vieron Hay que destruir A ocho de esos Para allá no hay nada Eso me vuelve a traer acá Ok No me puedo creer Que lleve puesta La ropa interior De Bob Esponja Eso es demasiado Para mí Demasiada información Arenita Ya sabemos que lo quieres Pero pues él anda En otros bandos ¿Verdad? Y Él juega de lado ¿Cómo se dice? Batea de lado Mira, acá está el otro Cinco de ocho Maldilla voladora Arataje Aquí es donde debe haber algún secreto Porque hay muchos caminos Después de Akira Aquí Aquí debe haber un secretillo Mira, esta Mátenme Creo que solamente era eso Creo que hay que Era para que encontrabas A todos los monos de nieve Y tal vez no más Así que Dámonos para afuera Y vamos a la tercera Bienvenidos a todos los nuevos A todos los que están llegando Gracias por estar aquí Típico de MOA Cuanto más brillante Mejor A ver La espátula La espátula La espátula ¿De qué están hablando? ¿Por qué están poniendo Dejaste la espátula No ¿Cuál espátula? ¿Cuál es la espátula? ¿La de qué? Neta No la agarré No la agarré Y ya no me la van a dar ¿O sí? Ahí está Ni me di cuenta Rosa Ni me di cuenta Gracias por el aviso Pero si eso Ya lo hubiera hecho Tengo que volver a hacer eso Me imagino que tienes que hacer Todos para que te den algo No sé Si tomas el taxi Te lo deshacen Duna de arena Esta debe ser La más difícil De todas Tiene un chorro De secretos Soy el mejor Esquiando Mi tiempo Bajando a la montaña Es impatible Si consigues Superarlo Te daré Una espátula De oro Fresco Como la brisa De primavera Me encanta Abrir regalos Y aquí ya no hay Ningún secreto ¿Va? Bueno Vámonos Soy un güey Quería ver Si le atinaba Para ver Que hace Soy el mejor Ah Esto me anda Para acá arriba Por alguna razón Ah Había un Calcetín 96 segundos Ya vieron Que ahí había Un calcetín Al rato Voy por él Me voy por acá Siento como que Tal vez sea más rápido Tal vez sea un camino Más rápido Que los demás Nomás para hacerla rápido Y luego ya Este Vuelvo a recoger Lectar Todo No Casi Que sea más rápido Por aquí O por el otro Veintitantes segundos Dieciséis Creo que la cagué Ahí no debe haber Dado la vuelta Esta Y tenía que irme Recto Si La cagué Cuatro Si La ultra Cagué Ese tiempo De esa vuelta Era Me imagino que esto De aquí nomás Para llegar Si no Como que ya no la hice Tengo que agarrar Algún camino secreto Soy el mejor No se si esto es Tiempo perdido Creo que ahí Creo que ahí Si agarré algo de tiempo Estoy molestándome Entonces como agarro eso Será que te subes a la bola O algo así Ahora Ahora me voy a ir Por la derecha En vez de por acá Mami Ya valió Pues entonces ¿Cómo Crack? Soy el mejor Esta vez me voy por abajo Aunque sé que hay un calcetín Arriba Esta vez no me voy a ir Por ahí Me voy a ir por acá ¿Cómo? ¿Qué es eso? West ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 Me encanta abrir regalos. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? La pregunta es ¿qué es lo que estoy haciendo mal? 9, 8, 6, 2, 1 Un segundo, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? A ver... Soy el me- Hay algo que estoy haciendo mal. Tal vez sea esto. Tal vez por acá sea más rápido que por abajo No creo, creo que no No, porque me da 102 Mira, y nomás le falta esa No se puede impulsar más por el momento, ¿no? Soy el mejor O sea, si el camino secreto para ahí es por acá Es que debe haber otro camino secreto O sea, es por aquí, bajas Y aquí cuando das vuelta, o sea, por acá Y agarra camino secreto, ¿no? Y luego Por aquí te vas Vas, 103, 102, 101, 100 Ok, normalmente llego a 100 Luego Por aquí Para que por acá se vaya Porque por abajo como que hay varias curvas Y aquí como que agarra un camino recto ¿Verdad? Ahora debe haber otro camino secreto Que no estoy viendo Debe haber por aquí otro camino secreto Que el que estoy tomando es este Porque por ahí hay otra cabrón, ¿no? Entonces La pregunta es Aparte de este ¿Cuál? Ay, ahí ya la cagué Me vieron como que se detuvo Pero vamos a investigar A ver si hay otro camino secreto Esta vez En vez de irme por el lado derecho Me voy a ir por el lado izquierdo Aquí Vamos a ver si hay otro camino por acá Y luego aquí Esa es la diferencia Creo Creo que esa es la diferencia O esta vez me voy a ir por acá Pero mira Aquí hay como que una media curva Que no sé si me convenga No, mira Acá Quedó A un segundo Me quedó mucho más Entonces Si es como que por ahí Pero hay otro camino A ver Por aquí Casi me voy a la madre Casi me voy a la madre Por donde va la burbuja No sabía que había un camino por ahí Te mamaste ¿Quién fue el que me dijo eso en el chat ahorita? Oye, ¿por qué no vas por el camino de burbuja? Me habían notado ¿Quién fue el que dijo? Poncho, ¿por qué no te vas? Dragus, Dragus Te leí a ti, crack Si es cierto Hay un camino en el secreto Que no había visto Yo no lo había visto A ver Vamos a darle No había visto ese camino secreto Vamos a aplicar los mismos Truquitos Para camino fácil Rápido Ahí está La activamos Nos la llevamos A ver Se va Se va Y ahí está el camino secreto Que ni había visto La gente batallando por allá Ya que hay un camino secreto Para un calcetín Para un calcetín Quedamos 55 Esta vez me voy a ir por acá Como me iba a ir Antes Me encanta abrir regalos 28 18 Creo que si gente Y si Con 10 segundos De sobra Lo logramos Gracias a los que me avisaron Yo no había visto eso Y lo logramos Eso te daba 10 segundos De extra Y aquí está Vamos a agarrar la espátula Bien Ahora Hay que Este Ir con arenita Para Agarrar ese último calcetín Que nos faltó Ya que Si ya sabemos Que estaba ahí Pues vamos a hacerlo Una vez ¿Verdad? Que era por acá Aquí ya X el tiempo Aquí ya es A como queramos ir A ver Que era nomás Aquí Nos subimos Para acá Wey ¿Por qué no lo agarró? ¿Vieron? Como que no lo vio Como que no lo vio Ahí estaba El de ese Y nunca lo agarró A ver Tienes como que Que caer directamente En el de cuando Brincas Tienes que acercarte Creo Valió A ver Andale Andale Si llego Ojo piojo Si llego Y aquí está Esta arenita es una loquilla Primero los calzoncillos De Bob y Ponja y ahora los calcetines Pues quien le manda Ustedes vamos a irnos para abajo Para ver que hay Ah Pero bueno lo agarramos Ah me volvieron a dejar aquí Ah pues vamos por acá Que huevo irnos por allá Ya para terminarlo A ver La tonta Texas Esta vez si me voy a ir por abajo Porque siempre me iba por arriba Vamos a ver el camino completo No voy a decir que se me esté pasando algo A ver Por mi ya agarré todo de esta parte Pero por si acaso Mira este camino nunca lo agarré El de acá Espero que alguien aproveche todo esto Y ahí quedó Bien Ya podemos ir a otras partes Creo que ya nomás hay que ir con Calamardo Así que vamos con Calamardo No sé si con Arenito Como Esponja A ver Es que no puedo tener Creo que tengo que venir Como Esponja No sé Se supone que Que tenía que hacer cosas Para que este me diera algo A ver Al que me dice Salud güero Como estás Por las barbas de Neptuno Lo has conseguido Ahora puedo coger mi equipo Y esquiar Pues me da que Patricio Te lo cogió prestado ¿Qué? ¿Quién le ha dado permiso? Yo pensé que si no lo sabías No te importaría Otra vez ¿Que no me importaría? Pues claro que me importa Me he gastado un dinero En ese equipo de esquí ¿Y qué pretende hacer Patricio con él? Si no tiene ni idea de esquiar Quiero que vuelva el calor What the fuck Logro desbloqueado Pero no me dio nada Acá ya me dice Que está todo menos Lo de los monos de nieve Y me faltó ahí algunos de esos Pero pues no pasó nada Ya podemos regresar acá Creo que puedo regresar por aquí Más rápido Bueno Vamos a irnos Para abrir el siguiente mapa A ver Que ya habíamos hecho esto Ya habíamos hecho aquello Ya hicimos para allá Ahora seguiría este lado Y hay unos calzoncillos dorados De aquel lado Y al parecer hay algo acá Que no había visto No creo que no No puedo ir para allá Este Y al parecer esto Sigue siendo fondo de bikini ¿Eh? ¿Ah no? Pues nomás que lo abran ahí ¿No? Ahora tengo que pelear con un jefe El robot se parece a Patricio Y su aliento es igual de pétido En el día no puede empeorar más Rápido Bob Esponja Calamardo tiene más problemas Que un libro de matemáticas Tenemos que echarle una mano Sí, bien acá A ver, antes de seguir Se me había ido la olla Y estaba yo demasiado grande Tengo que hacerme más pequeñito ¿No? Sí, para que puedan ver Todo bien A gusto Espérate Ok ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que ir con Calamardo? Tal vez A ver ¿Qué pasa si estoy arriba de Si estoy arriba de Calamardo ¿Qué pasa? Se está descongelando ¿Ah? Pareciera que se está descongelando Mira, puedo ir con arenita Que hay algo arriba ¿No ha sido demasiado rápido esto? Ahora tengo que ganarle con arenita ¿Qué va a hacer arenita para descongelar a Bob Esponja? Está muy cerca la cámara con arenita ¡Qué mareo! ¡Oh! ¡Y el robot ha caído! ¡Esa es la entrada! ¡Hora de colgarse! ¡Esa pringue caliente puede derretir lo que sea! ¡Hora de colgarse! ¡Madre mía! ¡Qué mareo! ¡Hora de colgarse! ¡Oh! ¡Y el robot ha caído! ¿Y cómo? ¿Cómo le va a pegar ahí atrás? ¡Boma, bonga! Que alguien me explique ¡Madre mía! ¡Qué mareo! Quédate ahí, quédate ahí pegado ¡Cércalo! Eso, sí me gustó más ¡El robot está recibiendo una paliza! ¡Sigue así! ¡Boma, bonga podrá regresar al cuadriláculo! ¡Ah, estas cosas hacen que caigan Maderitas Quédate ahí a ver ¡Hora de colgarse! ¡Por la gran barrera de coral! ¡Casi me ven la madre! ¡Encuentros en la tercera pecera! ¡Por la gran barrera de coral! ¡Hora de colgarse! ¡Hora de colgarse! ¡Ya me morí! ¡No, vete, paz! ¡No, vete, paz! ¿Qué va a hacer arenita para descongelar a Bob Esponja? ¡Madre mía, qué mareo! ¡Hora de colgarse! ¡Oh! ¡Encuentros en la tercera pecera! ¡Por la gran barrera de coral! ¡Hora de colgarse! ¡Vaya, vaya! ¡El robot se ha mareado solo! ¡Y el robot cae! ¡Bah! ¡No me puedo creer que lleve puesta la ropa interior de Bob Esponja! ¡Hora de colgarse! ¡Esa pringue caliente puede derretir lo que sea! ¡Hora de colgarse! ¡Hora de colgarse! ¡Hora de colgarse! ¡Oh, y el robot ha caído! ¡Y el robot cae! Creo que lo estoy haciendo bien ¡Sigue así! ¡Y Bob Esponja podrá regresar al cuadrilátero! ¡Hora de colgarse! ¡Hora de colgarse! ¡Toma! Ok, ahora soy bo de esponja ¿Pero cómo? ¿Cómo le voy a poner una lección con bo de esponja? ¿Quién me explique? Ah, esa no me la sabía No me acordaba ¡Madre mía! ¡Qué mareo! ¡Es el momento perfecto para lanzar una burbuja bola! ¡Falta una! ¿Y esa qué es? Ahí está buena Ahí está chupado ¿El helado o qué? Es el momento perfecto para lanzar una burbuja bola ¡Buena! No creo desbloqueado Todo sin terror Gracias por salvarme, chicos Jamás pensé que diría esto, Bob Esponja Pero te debo una ¡Me debe una! ¡Ah, calamardo! ¡Me debe una! ¿Pringo? ¿Cómo que pringo? Lo siento, Placton El laboratorio del cubo de cebo está cerrado Jamás reuniré las suficientes espátulas de oro para entrar Sí, es el sistema de seguridad del cubo de cebo Lo he diseñado yo solito ¡Me siento orgulloso! Su propósito original era mantener alejado al populacho mugriento Jamás pensé que acabaría estando en ese bando ¿Qué piensas hacer, Placton? Tenemos Y con tenemos Me refiero a Tienes que salir ahí Y conseguir esas espátulas de oro O nunca podré regresar al cubo de cebo Y recuperar el control de mis robots ¿Cama? Quiero decir ¿Nunca podré regresar al cubo de cebo Para limpiar todas mis ollas? Sí, eso es Aquí hay vallenato encerrado Vallenato ¿Qué tanto hay acá? Ojo ¡Ah, mira! Pero no puedo subir ¿O sí? Hasta ahí puedo llegar Pero no puedo llegar Llego, pero no llego A ver Lo que me están dando a entender es que tengo que brincar tal vez en una de estas Para ahí Luego caer allá No, esa no La otra Tocar La que es chiquilla Tocarla Brincar Y caer allá Para después ir por el calzoncillo rojo Aunque esa también podría servir No sé Había una que tenía menos Que esa aquella Esta podría servir No lo sé Está muy lejos Ahí viene una de menos Sí, esa me sirve A ver Venga con papu Venga con papu Tres Dos No llego Ni así Ni así llego Y ando como que medio atorado No sé Quiero ir para allá Y no me deja Está buggeado el DC Qué cosas, ¿no? Fresco como la brisa de primavera Pero bueno Quién sabe cómo Amigo Burbuja Apuesto a que el próximo movimiento que me enseñes Será el mejor de todos Puedes estar seguro Bob Esponja ¿Hacemos promesa de meñiques? Lo haría si tuviera dedos Espera Deja que te infle unos cuantos Tal vez luego Ahora presta atención Bob Esponja Tienes toda mi atención Si te quedas quieto Y pulsas este botón Inflarás una burbuja Que podrás controlar Por el aire ¡Guau! Apunta con cuidado Porque solo dispondrás De unos pocos segundos Antes de que la burbuja explote Soy una máquina De inflar burbujas Con este 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 Ojo Ojo piojo ¿Y sabes para qué me sirve esto? Ya que andamos por acá Para hacerlo de una vez Era Aquí no Nos venimos para acá Y de este Y de este lado Creo que es de este lado No Era en ese De acá No Tampoco Creo que es este Creo que no necesita Que le echen una mano No Este no es Es Este Con este Para que Ojo Ahí estás Ahora hay que ir Para que lado Y ahora Vamos a esperar Que venga Ahí También podemos Entrar Con La tonta Teja Y ahí está La que me faltaba De esta Aquí ya tengo Todas Me falta Un calcetín Nomás Acá tengo Todo Este Este Ya lo hice Este Me falta El de derrotar Al rey medusa Pero se supone Que ese ya lo había hecho Se supone Que ya lo había hecho Tal vez me dejaron La espátula Y yo ni sé No sé Se supone Que es aquí Y yo derroté Al señor medusa Y nunca me llevé La espátula O me la dejó En algún lado Que yo no sepa Tal vez Tal vez Para eso Es esto No Que hay algún secreto Aquí No sé Tal vez Hay un secreto Que tal vez Es con la tonta Texas Pues quién sabe Cómo Pero aquí Dice Que aquí Yo debo Derrotarla Pero yo la derroté Y no sé Por qué No me dieron La La de esta La Pareciera que aquí Hay algo No, no sé Quién sabe Aquí cómo es Que hay Escondido ¿Esto dónde me lleva? Acá abajo Espérate ¿Ves? Lo has logrado Tengo que hacerlo Con la tonta Texas Bueno, quién sabe Sabemos que lo hice ¿No? Sé que derroté Al rey medusa Pero bueno Este 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 también Acá No sé Qué es esto Ah Pues sí Vamos No, ahí no Acá Puedo llegar Con el de este A ver Vamos a ver Si acá puedo llegar Con el de este O sea Cuando Cuando me dirijo Con esto Espérate Me deja No, no me deja Donde exploto No, no puedo agarrar eso O tal vez El de este Hace que explote Algo que baje No sé Son cosas que nunca Pude lograr No sé cómo hacer esto Quién sabe Si me tiene bien perdido Me tiene bien perdido Pero bueno Ya habíamos hecho eso Este también Este es el que No sé qué pedo A ver Vamos Acá como que Abría otro botón A lo que veo Que abra ahí No Con esto Yo ya puedo Llegar acá A ver ¿Por qué Exploto No quiere que vaya Para allá A ver Que ahí Allá va Usa el botón De apagado Central Para bajar Los puentes O sea Huevo No puedo hacerlo Desde aquí Y tampoco No sé Cómo Activar eso Entonces Yo creo que Eso será En otra Esa la hice Toda Acá me faltó Esta Que no No he recibido Ese encargo Y pues Ahora Hay que empezar A hacer lo demás Ya Me imagino Que Ojo Lleva Diez calcetines A ver Vamos Esa ni Me la sabía ¿Dónde está Patricio? ¿Dónde está Patricio acá? No sabía Que tenía Que traerle Calcetines Vaya Bob Esponja Veo que Traes calcetines Por fin Podrán Volver a estar Seguros En su cajón Aquí tienes Tu plántula De oro Espátula Plántula Lo sé En esto No hablo Italiano No hablo Italiano ¿Cuántas son? ¿Cuántas tenía que traer? Pues lo siento No hablo Italiano Ahora son 40 ¿Y cuántos tengo? Calcetines Tengo 15 O sea que ya no Por fin Aquí tienes Spa Lo sienes Lo siento No hablo Y parla No No hablo Italiano Ya nomás O sea Tengo que traerle De 10 en 10 O sea que ya no Va a jalar 10 calcetines Sí No parlo Italiano Entonces ahora Ya puedo ir Para allá Y hay que ver Cómo conseguir Esos calzoncillos Dorados A ver ¿Cuál sería La mejor manera? Brincando Arriba de acá ¿Qué pasa señor cangrejo? No tiene buen aspecto Tienes que ayudarme chico Una Me han puesto de patitas en la calle Y lo que es peor Se han quedado con todos mis objetos brillantes Han saqueado el crustáceo crujiente Su maldad no tiene límites ¿Qué vamos a hacer señor cangrejo? Vamos Querrás decir Vas Tú vas a encargarte de deshacerte de esos robots Devolverme mi restaurante Y lo más importante Recuperar mi dinero ¿Vamos por acá? Encontré aquí un calcetín No puedo subir No Entonces ¿Cómo llego allá arriba? ¿Cómo se llega allá arriba? ¿Cómo se llega acá arriba? O sea ¿Y si No puedo traspasar esto? No No, no puedo Oye amigo burbuja ¿Por qué tengo que pagar con espátulas de oro en esos peajes? Porque sí Bob Esponja Vaya No puedo discutirte eso Hay como que otros mundos No sé si ya tengo que entrar directamente aquí Pues vamos a ver Cómo nos va El cubo Que ahí es donde están los malitos Aquí sirven comida Última hora Las autoridades han confirmado Que los robots que deambulan por el fondo de Bikini Proceden del cubo de cebo Así es Justo donde te encuentras ahora Plakton El dueño del cubo de cebo Famoso por crear robots Cuyo único propósito es sembrar el caos y la destrucción Niega su implicación en el incidente Y aplastaré a vuestros hijos Y a los hijos de vuestros hijos Y esto ha sido todo por hoy en las noticias de fondo de Bikini Ok Para entrar ahí necesito 75 Y tengo 53 O sea que todavía no puedo hacerlo No puedo entrar todavía En realidad como que hay algo Ojo Ojo Espérate ¿Qué pedo? Wey ¿Qué pedo? ¿Por qué se me volteó la cámara? Ojo Oh Y esto lo puedo agarrar como Pues no sé cómo hacer esto No llego hasta arriba Ah Pues es con el de este dirigible va Y cuando vuelvan a estar ahí Las rojas Caen y Ok ya Pero pues no necesito más de esos O el momento ¿Qué tiene? Chumburger Chumpriay Está bien feo Entonces puedo entrar Al crustáceo cascarudo Que hay adentro En el crustáceo ¿Estás listo chicos? Continúa Listo Continúa Ya ¿Qué tengo que hacer? Ay ¿Qué tengo que hacer? ¿Quién es el que lo está aventando? Soy una esponja nueva Soy una esponja nueva Ah, ya lo vi No lo había visto Entonces de acá tengo que subirme ahí Y luego ir para allá Nomás era una, ¿verdad? ¿Qué onda con el pez, Mimo? ¡Qué bonito! No puedo cogerlo Ok Ok, arriba ya no hay nada ¿Puedo entrar aquí? No No, estos hay que destruirlos Ok Y acá tampoco puedo entrar Entonces ya nomás tengo que hablar con Con este El crustáceo Don Cangrejo A ver, vamos a hablar con él Toma Que sea un cangrejo tan tacaño como siempre La pregunta es ¿Cómo llegas allá arriba? Me imagino que ahora hay que ir acá Antes de ir a los diferentes lugares Que eso yo creo que será en otro video, gente Vamos a ver qué es esto ¿En qué puedo ayudarte? Necesitas 40.000 objetos brillantes para entrar al teatro Y tengo 22.000 ¿Neta? Tantos, güey, qué hueva Para allá no hay nada Para allá es con el fantasma Este vale 60 Y aquel vale 50 Entonces Vamos con aquel Y ya, sí Aja, baraja No le vi ¿Y eso qué causó? Pulsar, pulsar, pulsar Hay otros del otro lado Y no vi ¿Qué causó esos botones de afuera? ¿Quién sabe? Para atrás no hay nada Ahí como una jungla ¿Habrá algo atrás del teatro? No Pues bueno Entonces nos quedamos ahí, gente Creo que es lo único que hay que hacer Lo único que no sé es cómo ir por esos calzoncillos Y... ¿Qué pasa? Quería ver si podía destruir los rojos Pero no el de abajo Para que el de abajo me traiga y me lleve para acá Pero creo que no se puede Creo que no se puede O sea, solamente destruí los rojos Pero bueno Vamos a entrar aquí A ver a dónde me voy a llevar El bosque de algas Un lugar muy bonito Y con muchos puntos de interés Para aquellos capaces de no perderse ¡Ay! ¡Negos robots! ¡Ojo! Un señor que sabe pelear ¡Ay! Ya va a llegar Y bueno, gente Creo que esto lo haremos En el próximo video Este nuevo lugar Yo soy Poncho Rey Espero que les haya gustado Recuerden dejar su like Suscríbanse al canal Activen la campanita Y nos vemos en el próximo video Se cuiden, gente Los quiero Bye, bye ¡Ay!